A la fecha, en el Perú contamos con diferentes proyecciones, hechas por personas independientes en el extranjero como el IHME, hechas por el CS en el Perú, hechas por algunos modeladores matemáticos locales y en general esas previsiones lo que nos dicen es que si no tomamos las previsiones correctas podemos enfrentar una tercera ola mucho más severa que la segunda ola en casos, pero la mitad es severa en hospitalizaciones y fallecidos. Esto a que se debe en particular a que el Perú ha logrado en tiempo récord superar más del 75% de operación protegida con dos dosis y ya tiene una importante cantidad que supera el 10% de la población protegida con dosis de refuerzo, particularmente mucho más alta, casi llegando al 50% en la población de mayoría de 60 años. Si tenemos mayor cantidad de personas protegidas con dosis de refuerzo, menor las predicciones de severidad y muerte, pero sí tenemos una importante cantidad de casos. ¿De dónde proviene esta variante? De la fecha, los científicos manejamos tres hipótesis. La primera es que este virus puede haber saltado a los humanos a los animales, a veces replicado en ellos innumerables veces y regresar a los humanos ya como una variante ómicron. Este mecanismo se conoce como la zoonosis inversa. La segunda hipótesis es que esto puede haber pasado en personas inmunosuprimidas por el hecho de que no hayan tenido la inmunidad suficiente para controlar la inflexión, el virus ha ido replicando, replicando, replicando hasta mutar y crear esta variante ómicron. Y la tercera es que esto puede haber pasado en una población específica que ha estado por debajo del radar de la vigilancia genómica y que esto ya está replicando a los humanos, el virus mutar hasta producir esta nueva variante. De estas tres hipótesis, personalmente creo que la más posible es la primera. ¿Por qué? Porque este virus se diferencia muchísimo genéticamente de las otras variantes de preocupación. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿En qué se diferencian? ¿Se transmite más rápido pero es menos letal? Los síntomas más frecuentes de ómicron son tos con tos o con flema, lo que se conoce como tos húmeda, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, congestión nasal y fiebre. ¿Por qué se dice que es más transmisible pero menos letal? En general, se ha observado que ómicron produce en la gran mayoría de los casos una enfermedad leve, pero puede darse de que esto sea observado de esta manera porque la gran mayoría de los reportes provienen de personas que ya han tenido la infección o han tenido algún grado de protección competido por las vacunas, es decir, tenían una o dos dosis o efectivamente a que ómicron produzca una enfermedad más leve. Lamentablemente, eso todavía no lo sabemos. ¿La tercera dosis o dosis de refuerzo ayuda a prevenir el contagio de la variante ómicron? Felizmente sí. Una de las mejores noticias que nos ha traído la ciencia de cara a esa tercera ola es que reforzando nuestro sistema inmune a propósito de tener dos vacunas con una dosis de refuerzo, podemos recuperar la inmunidad que evade esta variante ómicron a partir de las dos dosis. Tanto es así que si reforzamos nuestro sistema inmune con esa dosis de refuerzo, vamos a estar igual de protegidos que como estuvimos para las otras variantes, contra enfermedad severa y muerte. Y más importante, estudios recientes han demostrado que una exposición a ómicron te protege incluso con montadelfa, con lo cual implica que estas dos olas que estábamos a punto de enfrentar, una en teoría mitigaría a la otra gracias a la exposición o a la dosis de refuerzo. A puertas de realizar la última festividad del año, ¿qué medidas podemos tomar y cómo podemos disfrutar el verano con precaución? La mejor medida que podemos tomar de cara a las fiestas de fin de año es colocarnos la dosis de refuerzo. Con ella, no solamente estaremos protegidos contra la variante ómicron, sino protegidos contra enfermarnos severamente y terminar postados en una coma UCI, quien sabe, en el peor de los casos, fallecer por una enfermedad completamente prevenible. La otra cosa que debemos hacer es entender que el riesgo de transmisión es por exposición a aerosoles. De ahí que es importantísimo que evitemos acudir a reuniones sociales con desconocidos, que pueden estar no vacunados, que pueden estar infectados, como sin saberlo, o peor, con síntomas liberando aerosoles sin que nosotros nos demos cuenta. Otro aspecto importantísimo que podemos hacer es usar la KN95 o la doble mascarilla apropiadamente, sobre todo si vamos a ingresar a ambientes cerrados como mercados, supermercados, centros comerciales. Y si vamos a acudir a la playa, es importantísimo que respetemos los aforos, el distanciamiento social y usemos correctamente la KN95 o la doble mascarilla cada vez que, antes o después de ingresar a la playa. Y todas las demás medidas de prevención que recomienda el Ministerio de Salud.